Y las mejores rumbas, DJ J Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Por tu mojita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Yo quiero hablarte, yo quiero besarte Yo quiero amarte, yo quiero decirte Arrepítete, arrepítete Y no creyes más, mi corazón DJ J Sigue la cumbia, cumbia con sabor América Luz, luz, luz Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Por tu mojita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz DJ J Del Perú Para todo el mundo La cumbia azureña No se me nos besa Ya tú sabes Muchachita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Muchachita orgullosa No te me hagas perrocar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y ven a mí Por tu mojita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu mojita me enamoré Por tus caricias me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Quiero hablarte yo Quiero besarte yo Quiero amarte yo Quiero decirte Arrepíntete Arrepíntete Y no cuéllas más Mi corazón DJ J No cuéllas más Y no cuéllas más No cuéllas más No cuéllas más No cuéllas más No sé por qué eres así Tan distinta a los demás Un día me das tu amor Y luego te vas No cuéllas más No cuéllas más Yo quiero besarte Yo quiero amarte Yo quiero decirte Arrepíntete Arrepíntete Y no cuéllas más Con mi corazón Yo quiero mirarte Yo quiero abrazarte Yo quiero tenerte Yo quiero decirte Arrepíntete Arrepíntete Teceso alza Tus besos Arrepíntete Arrepíntete Tecesito amor De mi corazón Arrepíntete Arrepíntete Y tenemos a ver A nuestro amor ¡Gracias por ver el video! No sé por qué eres así, tantas confiarán en el amor Siempre la vida anda y busquemos la felicidad Esto no puedes seguir, es culpa y deja de soñar Ya para de una vez y volvamos a empezar Yo quiero hablarte, yo quiero besarte, yo quiero amarte, yo quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete y no juegues más con mi corazón Yo quiero mirarte, yo quiero abrazarte, yo quiero tenerte, yo quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete y no juegues más con mi corazón Yo quiero mirarte, yo quiero abrazarte, yo quiero tenerte, yo quiero tenerte Arrepiéntete, arrepiéntete y no juegues más con mi corazón Arrepiéntete, arrepiéntete y no juegues más con mi corazón Arrepiéntete y no juegues más con mi corazón Arrepiéntete y no juegues más con mi corazón